Bueno, ¿qué tal gente de Túnel 57? Yo soy Gastón, cantante de Tu Crimen. Andrés, guitarrista de Tu Crimen, vinimos a presentarlo a Carlos L.P. de Tu Crimen. Tres temitas, hay uno que dejamos hablarlo para la gente. Gracias por la comodidad que le dan a los músicos, la tranquilidad para contar las cosas que sentimos. Gracias, rock. Gracias, rock.